¡Vale! ¡Hazlo otra vez y no lo cuentas! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! No me jodas. La primera vez que me muero de ganas por salir del túnel del amor. ¡Un helicóptero! ¡Me curo! ¡Vigilad! ¡Muero, paisanos! ¡Pillo píldoras! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Eso me ha puesto las pilas! ¡Venga! ¡Que yo puedo con todo! ¡Yo puedo con todo! ¡Cargando! 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 ¡Eso está mucho mejor! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡No es coña! ¡Duele! ¡Couch! Solo podemos cruzar por los carriles. ¿Qué, hay que pasar por la montaña rusa? ¡No le doy! ¡Claro! ¡Qué pasada! ¡Mierda! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Claro, tío! ¡Claro! Seguid por las vías y saldremos de esta. Dios, hay que seguir las vías. Pinta mal. ¡Por los carriles! ¡Alarga, alarga! ¡Oh! ¡No! ¡ереada! Lo siento, es el más rápido que puedo ir. ¡Alerta! Yo no estaba preparado para esto. Yo no estaba preparado para esto. Yo no estaba preparado para esto. Yo no estaba preparado para esto.